El gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedraíta, enfatizó su respaldo a este proceso de integración y resaltó la labor del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo por la unión de la región Centro-Sur. Gracias en buena parte al liderazgo del alcalde de Manizales. Hemos logrado comprometer la atención de los alcaldes y de los consejos en la posibilidad seria de integrarnos a través del área metropolitana. Se ha ejercido un importante liderazgo por parte del alcalde de Manizales y creo que eso ha hecho posible que hoy estemos en esta reunión avanzando con pasos firmes a la integración. Por su parte, el primer mandatario de la ciudad resaltó el trabajo articulado entre los cinco municipios y se refirió a las acciones que han impactado de manera positiva a todos los habitantes. Estamos muy emocionados porque hace muchos años no veíamos una integración de este tipo. Los cinco consejos municipales de Neira, Palestina, Villa María, Chinchina y Manizales están sancionando en conjunto. El señor gobernador y los cinco alcaldes aquí, todos los gremios organizados y todos los consejos unidos trabajando en el hecho de regionalizar esta zona Centro-Sur. Creo que este es uno de los hechos más grandes de la historia contemporánea de nuestro departamento. Se espera que el próximo encuentro de plenarias de consejos municipales de la región Centro-Sur se realice en el municipio de Chinchiná el próximo 3 de agosto.